Un saludo a todas las mágicas, especialmente a esas mágicas que tengan adelante a su familia y a sus hijos, se lo dice su casa Manolo, Manolo, Susu, que ya es un muñeco, sus escritores, se los deseo. Feliz día, de parte de Manolito Rojita, pásala bonito. No, Manolito. Métete un baile, Manolo. Métete un baile, Manolo, ahí, Manolo. La madre trabajadora, la madre luchadora, que sacan a su familia al día, al día, adelante. Gracias. Dos manositos. Gracias. 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 Gracias.